¿Tienes visita, Soler? Mi hija, ahí te encargo. Chiquito. Hemos dicho no contacto, por favor. Por favor, no contacto. Perdón, perdón. Mamá. Soñé con este momento. Quería volver a ser chiquito para que me abrazaras. Antes, tú siempre serás mi chiquita. Tú eres mi chiquita. Y aquí estoy, con mis brazos para abrazarte. Amor, estás muy ojeroso y muy flaca. Mamá, fue horrible. Fue horrible. Fue horrible. Edith González regresa a Telemundo como Eva la trailera. La vida es como la carretera. Una encrucijada constante. Solo yo puedo decidir cuál es el camino de Eva Soer. No, 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 no. Gracias.